Quiero que sepas cuánto te amo Darte gracias por ser parte de mí Quiero que sepas que nunca he olvidado Lo que tu presencia me hace sentir Sé que he pasado ya algún tiempo Pero la esperanza habita en mí Tengo fe que en tu recuerdo Vive la pasión Vive la ilusión Viva el amor Viva la esperanza Tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta Viva el amor Viva el corazón Saquemos los temores y que entre la pasión Viva el amor Viva la esperanza Delirando por tu calle Veo tu silueta en el balcón Sigue siendo tan hermosa Como el día en que entregué mi corazón Y te confieso tengo miedo Que me hayas olvidado porque yo Solo pienso en tus besos Y en la pasión Y en la pasión Y en la ilusión Viva el amor Viva la esperanza Tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta Viva el amor Viva el corazón Viva el corazón Viva el corazón Saquemos los temores y que entre la pasión Viva el amor Viva la esperanza Que viva la esperanza Hoy yo quiero darte gracias Por ser parte de mí Y decirte que no olvido Lo que tu presencia me hace sentir Y aunque ha pasado el tiempo La esperanza viene en mí Tengo fe que en tu recuerdo Mi corazón Mi corazón Pertenece a ti Que viva el amor En tu corazón Mantén vivo este amor Y la esperanza Que viva el amor Y este corazón En tu corazón Muere por verte Y la esperanza Tal vez en mi alma Encuentres lo que te hace falta Por eso te confieso Que te quiero Oh, 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 oh 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 Chacha que Que viva el amor En tu corazón Te necesito Oh, 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 oh Que viva el amor Que viva el amor En tu corazón Saquemos los temores Y que entre la pasión Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que viva la esperanza Oh, 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 oh Oh, 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 oh